Recomendaciones que nos brindan las autoridades para así evitar enfermedades respiratorias. Lourdes Arana nos tiene detalles al respecto. Adelante. Gracias compañeros por el cambio y pues últimamente se han tenido frentes fríos que han afectado distintas partes del territorio nacional y en este sentido pues hay que protegerse de las enfermedades respiratorias. En este caso nos trasladamos con el doctor Lionel Palomino, quien nos dará recomendaciones de cómo evitar este tipo de enfermedades, asimismo de prevenciones. Buenos días, pues sí, creo que la época es normal en esta época del año en que realmente tenemos frentes fríos que azotan muy fuerte al país. Aquí en la ciudad capital pues es un poquito más tolerable que en otras áreas del país, pero sí es importante tomar las precauciones pertinentes para evitar complicaciones por lo que, especialmente con los niños, los adultos mayores, que son las personas que son más susceptibles de que puedan tener complicaciones con una enfermedad respiratoria. Y no digamos pues ahora que estamos con problemas con COVID y la presencia de la gran cantidad de Omicron aquí, que fácilmente puede convertirse, como confundiste, una enfermedad de estas con un resfriado común. En este caso, ¿cuáles son las recomendaciones que el Ministerio de Salud da respecto a estas enfermedades? Pues mire, lo ideal es que las personas se abriguen lo suficiente de acuerdo con las condiciones climáticas en cada lugar. Cuidar, como le dije, especialmente de los niños y adultos mayores, abrigarse, tomar bastante líquidos. Y no está mal pues a todas aquellas personas que tengan posibilidad de consumir buenas cantidades de vitamina C para tratar de fortalecer su sistema respiratorio. Bueno, le va a ayudar bastante para esto y especialmente pues en las horas pico de frío, que va a ser la noche, la madrugada, que es cuando hay que mejor abrigarse y tomar las precauciones necesarias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. En este caso también se hace un atento recordatorio a todas las personas que presenten síntomas de gripe. En este caso, pues una gripe inusual. Pueden acudir a cualquier centro de salud u hospital de la red nacional a realizarse la prueba de izopado. En este caso, para prevenir la enfermedad de COVID-19 y también que hayan más contagios dentro del núcleo familiar. Este es parte del reporte que tengo al momento. Yo retorno.